El deporte mexicano se viste de luto con la muerte de su primera medallista en unos Juegos Olímpicos. Su primera medallista en la medalla de oro, por supuesto, Soraya Jiménez, quien falleció el jueves por la tarde de un infarto. Jiménez consiguió el oro en levantamiento de pesas durante los Juegos Olímpicos en el año 2000 en Sydney, Australia. Antes de su máximo triunfo en Sydney, consiguió el oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la ciudad de Maracaibo en 1998, también obtuvo el oro en la Copa Tesaloiniqui en 1999. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá en 1999. Jiménez tenía 35 años de edad. Bueno, y para repasar las reacciones de lo que se está viviendo en este momento en México con la muerte de Soraya Jiménez, vamos a hacer un contacto con Ciudad de México y nuestro compañero Mario González. Mario, te saludo. ¿Qué reacción hay en México en este momento tras la muerte de tal vez una de las grandes figuras olímpicas en la historia de ese país? Sin duda, una de las grandes mujeres, bueno, la primera, ya lo dijiste, que ganó una medalla de oro para México. La primera mujer en subir al podio, lo más alto del podio, en hacer escuchar el himno nacional para nuestro país en Sydney 2000. Y las reacciones han sido de diferentes sectores, del deporte evidentemente, pero también de los políticos. El presidente Peña Nieto puso en su cuenta de Twitter casi de inmediato al darse a conocer la noticia. Dijo, lamento del fallecimiento del atleta mexicana y medallista olímpica Soraya Jiménez, mis condolencias para su familia. En el mismo sentido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe de gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, todos han expresado sus condolencias a la familia de Soraya Jiménez, quien muere muy joven, muy joven a los 35 años, ya lo decías, Luis. Y es la segunda atleta que se muere este año. Estábamos también apenas dando la noticia hace algunas semanas de la muerte de Noé Hernández, otro medallista olímpico, también en Sydney 2000, que muere por circunstancias muy diferentes, pero también este 2013 trágico para aquellos atletas que brillaron en Sydney. Bueno, Mario, Soraya venía presentando problemas en el corazón, había sufrido dos infartos y también había perdido uno de sus pulmones. ¿Hay algún detalle de las causas de este infarto terminal para una mujer que, como decíamos, tan solo tenía 35 años? Pues no hay una causa que se haya expresado o hecho pública a lo largo de su trayectoria. Sí, efectivamente se sabe que había atravesado por problemas de salud como la pérdida de un pulmón, cinco paros cardiorrespiratorios, Luis, y 14 operaciones de rodilla. La rodilla fue siempre su, digamos, su condición más vulnerable, incluso cuando gana la medalla de oro había pasado ya por una operación de rodilla. Y también hay que recordar que hubo también momentos oscuros en la carrera de Soraya Jiménez, como cuando fue acusada de dopaje de dumping en 2002. No se pudo comprobar. Fue sancionada por seis meses por la Federación Internacional de Alterofilia, pero finalmente no se comprobó y le fue retirado este castigo. Pero también había tenido una condición de sobrepeso que ya le hacía complicado también la cuestión cardíaca. Eso, como te decía, fueron varios paros cardiorrespiratorios, cinco al menos que se registraron en los últimos años, Luis. Mario, bueno, todo está muy reciente, pero por la importancia de ser la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica para México, seguramente en los próximos días se harán una gran cantidad de homenajes, ¿no? Sin duda, sin duda así será, como fue hecho también a este marchista, Noé Hernández, el homenaje después de su fallecimiento, como decían, en circunstancias muy diferentes, él fue, pues recibió un disparo en la cabeza, lo recordamos allá en el norte del país, y de ahí tuvo una convalescencia muy larga hasta que falleció también por un paro cardíaco, y se le hizo un gran homenaje. También se espera a Soraya Jiménez hacerle un homenaje muy sentido. De entrada te comento, ya algunos gobernadores, como el gobernador del Estado de México, han dicho en su cuenta de Twitter que van a poner algunas de las calles o plazas el nombre de Soraya Jiménez para promover también de alguna manera el deporte entre los jóvenes, Luis. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en Deporte CNN, le seguiremos, por supuesto, dando pista a esta noticia en los próximos días. Hasta pronto, Luis.